Ya va, ya va, ya va Perdóname una cosa ahí justo, lo que pasa es que yo estoy confundido No sé si es la cabeza de Osito o la carita feliz Entonces estoy enredado, tengo un conflicto, estoy enredado Enredado están otros, mira, dame el de la carita feliz que ese es de mi hermana Marta y yo me voy con él Ah, este es el de Marta Sí, sí Ese es el de Marta Por cierto, no sé qué pasará que se tarda tanto ¿Cómo es posible? Tan arregladito que yo tenía todo con mi sorita Y me vino a caer este rayo encima Ay, tan felices que éramos y ahora no salimos de una sola peleadera Entonces, justo, el tuyo es este, el de la cabecita de Osito, porque no, es que no, te lo juro que... No, acá, chico No, acá no es nada, chico, esta es mi llave Claro, es que yo... Cállate, cállate Yo sabía, yo sabía que era la llave tuya Y entonces, mi gatita De verdad, nos vamos a ir así, peleaditos Yo, 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 yo no puedo Ay, yo tampoco quiero Pero es que... Ay, bueno, discúlpame el mal humor, mi baby Pero es que, bueno, ¿cómo te explico? Yo sé, mi amor, yo sé Pero nunca dudes Que yo con quien quiero salir es contigo Solo que... Bueno, que... Que... Se me enredó el día, tú sabes, ¿no? Tú me entiendes Sí, claro que te entiendo Lo que pasa es que... Ay, mi tigre, yo no quiero que se nos eche a perder todo No, no Claro que no, mi gatita Yo... Yo no lo voy a permitir Aquí va a ser las cosas Como tú quieras Yo sabía que Isorita nos iba a estar enganchando con lo de Margot Si ella está clarita, como es todo Si está clarito Es que justo me ama Si me lo acaba de decir Que él va a dejar a la bendita vieja esa para venirse conmigo Bueno, bueno No, no, bueno Vamos a olvidarnos lo de mi marido Porque yo no sé si eso es verdad No sé si me está engañando Si eso es verdad o no Pero lo que sí estoy segura Que este no es tema para una junta directiva Perfecto Volvamos entonces a tu tema de presentación Ok Pero sin la pavosidad de querer que todos te quieran Mira Olvídate de una vez de la garza Y piensa solo en la María Félix Altiva Bueno Yo quiero decirles Cuáles son mis expectativas Para esta nueva gerencia del Caimán Feliz Eso sí Bueno Yo quiero que todos sean felices Que... ¿Felices? Pero Margot Por tu vida Por Dios Eso no va a funcionar Un gerente puede hablar de De costos De gastos Pero de felicidad Bueno, perdón Pero es que... Ay Ariel, yo pensé en Tamara Chico, la que maquilla Es una muchacha tan bonita Y está tan triste Tiene un morado aquí en la quijada ¿En la quijada? Sí Ay, eso... Eso me huele a... A violencia doméstica Bueno, ella dice que se golpeó con la cama Pero no... ¿Verdad que eso suena más a marido que le pega Que a golpe de cama, Ariel? Se han visto casos Mi hermana Sin ir más lejos No solamente su hermana A la mía le pasa exactamente lo mismo ¿Y mi tía? Y a mi prima también le pasa eso A la mía también le pasa eso A mi vecina también le pasa Sí, yo también conozco a alguien que tiene ese problema ¿Y mi mamá? Fíjate tú Fíjate tú Uno... Uno... Uno jura que esas cosas no pasan ¿Será? Y la vieja esa con su carita de oficios del hogar se las trae No solamente vino a votarnos Sino que le tiene en la frente a mi amigo justo Como la propia Caramuca Venado El venado de San Nicolás ¡Ese mismo! Ay, mi vida, no lo digas así Es una suposición nada más Ay, mi amor ¿Una suposición? En esos casos, esas suposiciones resultan siendo 100% verdad Si lo sabré yo, mi amor ¿Verdad, Wincho? Yo lo que sé es que esa señora no me cae No la trago A la tal Margot, no la trago Ay, a mí sinceramente no me cayó tan mal la señora Bueno, pues habrá que ver entonces Listo, Rosy, ¿nos vamos? Ay, mi amor, y dígame si te quita a ti la concesión ¿Tú crees? Bueno, eso no va a pasar Dios quiera Adiós Bueno Hasta mañana Hasta mañana Disfruten su nidito Hasta mañana Mientras les dure Ya No empieces Hasta mañana Que sea la última vez que me llevas la contraria Que sea la última vez, Tamara Pero no te pongas así, por favor Me estás lastimando, Fran No te lo voy a repetir Pero ya Yo no dije nada ¿Millard? Oiga, ustedes no han visto a mí ¿Pasa algo? No te lo voy a repetir Y ahora sí Gracias.